hey bienvenidos todos a este resumen de todo zancre después de una semana de haber lanzado el nuestro más reciente vídeo una semana señores ya que comparado con otros vídeos la diferencia entre uno el otro eran meses o sea estamos avanzando y gracias a ustedes que han dejado comentarios han dejado like yo lo leo y digo tuve mira la gente no empuja a que sigamos trayendo información de san cristóbal directamente para youtube que casi no hay estamos haciendo un esfuerzo ya que este esfuerzo no se monetiza como así que no se monetiza bueno muchos de nuestros vídeos lo subimos a youtube y youtube califica el vídeo como no apto para monetizar para para que te den los chelitos así que uno dice pero acá y uno va a estar trabajando gratis pero si lo hacemos gratis porque lo hacemos para la gente que está ahí que comentan y dan like se suscriben y eso le da a uno gana de seguir en esto y uno entretenerse también haciéndolo así que vamos con las informaciones que tenemos para este vídeo bueno señores una mujer de san cristóbal murió intentando cruzar un desierto para entrar a chile esa información salió por la fiscalía una de las fiscalías de chile y resultó que una mujer dominicana y nosotros hicimos una investigación para determinar que era una persona que vivía en san cristóbal quién es ella quédese en el vídeo que lo vamos le vamos a dar los datos para que usted se entere otra información que tenemos es que llevaron a prisión a un hombre hoy es lo que hizo este hombre ahorcó dos gallos o sea metieron preso un hombre por ahorcar dos gallos suena raro pero es un crimen traemos la información de por qué este hombre hizo eso porque un hombre va a querer a jolcado gallo así a jolcarlo bueno tenemos la siguiente información de que la policía presa un hombre que transportaba malbetes falsos oye donde dentro de una biblia contrabandeaba los malbetes lo que no sepan que es un malbete eso es un sello que se le pone una etiqueta que se pone a los vehículos para que tengan autorización de circular este hombre lo transportaba falsos por por medio de su biblia ya ustedes saben la información también que le vamos a traer es sobre un niño perdido en baní para siempre un niño de san cristóbal que se perdió en baní por ese vídeo esa esa pérdida se quedó plasmada para siempre como así bueno quédate en el vídeo que te vamos a explicar así que vamos con el resumen de todo sancri la siguiente información que tenemos es de una mujer de san cristóbal que lamentablemente falleció intentando entrar a chile a través de un desierto donde no resistió el pasado 21 de enero la fiscalía de arica parinacota una de las 16 regiones en la que se divide el chile publicó un tuit sobre el hallazgo de un cadáver de una mujer dominicana nosotros buscamos más información sobre esto pero no encontramos la identidad de esa mujer así que gracias a nuestros usuarios en facebook y en twitter y en instagram podemos encontrarla resulta que era araida valdés conocida como nati de 39 años de edad vivía en villa progreso san cristóbal república dominicana fue a buscar una mejor vida a chile pero lamentablemente se encontró con la muerte su cadáver fue encontrado en una zona fronteriza de chile en las cercanías del aeropuerto de chacayuta ubicado en la región de arica y parinacota yo busqué esa zona mirenla aquí estamos aquí en chile esta es la zona donde fue encontrada en el aeropuerto cercano al aeropuerto internacional de chacayuta pero la que fue encontrada fue encontrada por esta zona tirada el cadáver de nati entonces yo me pregunté como una mujer que estaba tranquila en san cristóbal de repente aparece su cadáver en esta zona de chile un desierto como ella llegó ahí bueno me puse a investigar y encontré una una historia muy popular en chile conocida como operación desierto de cierto que hablan menos lo aquí vamos a buscarlo en google operación de cierto chile miren aquí todas las historias que hay sobre eso esto es una historia de una mujer conocida como rosalía ramírez rosario que entró a chile ilegalmente de en el 2015 lamentablemente entró con su hijo de tres años y pasó toda una travesía que lamentablemente da mucha lástima que ese niño de tres años haya pasado por todo eso porque es difícil para un hombre para una persona adulta imagínense para un niño de tres años en esta historia ella explicaba una travesía que me pareció ser la correcta la que corresponde con la historia por lo que posiblemente haya pasado nuestra nati de san cristóbal pues en esta historia y explica como los los coyotes que tienen que coordinaron el viaje con ella desde república dominicana hizo un viaje aquí hacia colombia luego de colombia tienen que viajar a ecuador pero no es fácil porque muchos de esos de esa travesía tienen que hacerla a pies y algunas en autobús y un día a pie otro autobús y así hasta llegar a ecuador no recuerdo qué zona de ecuador por aquí tienen que quedarse en hospedaje en hotel tienen que luego moverse hacia otra zona luego otra vez en hotel y en el transcurso tiene que caminar tomar autobús hotel gastar dinero dinero mira no sabía que había una zona llamada santo domingo en ecuador bueno luego de ecuador tienen que lograr pasar a perú aquí vi que algunos viajes investigando vi que algunos viajes lo hacen autobús y se toma 39 horas 39 horas llegar hacia el final de perú pero sabes que hay gente que se tiran esa travesía a pies porque algunos coyotes detectan que posiblemente van a ser descubiertos y llevan a los a los inmigrantes ilegales en sus clientes entre comillas a tomar esta travesía a pie en una zona rocosa de céldica lamentablemente bueno luego llegan a esta zona que se llama tacna aquí en perú al final de perú que conecta en la zona fronteriza con chile en esta zona de tacna es ya la última zona como ya como estamos casi llegando pero viene la parte más difícil que de tacna tienen que caminar hacia una zona aquí en arica cerca de chacaluta una cerca del aeropuerto aquí que se llama menos aquí sale aquí quebrada de escritos esa zona de quebrada de escritos en una zona que lamentablemente está minada minada viene siendo unos unas bombas que se colocan en la tierra para que cuando una persona la pise explote porque están esas minas y bueno un presidente llamado augusto pinochet en chile que las puso ahí en un tiempo que tuvo conflicto con argentina con bolivia y creo que con perú entonces él creía que iba a ser invadido así que colocó todas esas minas ahí entonces desde desde ese tiempo hasta hoy muchas personas han muerto han perdido sus miembros una piel a un brazo y ya tú sabes problemas inclusive el gobierno de chile tratando de reparar esos daño de esos daños de esos daños ha destinado recursos económicos para ayuda de esas personas que lamentablemente han sido afectados por esas minas bueno luego de atravesar ese esa parte desierto sin que te explote una mina el destino sería vienen aquí desde desde aquí ruta desde aquí tienen que lograr llegar a rica la zona aquí hay una zona donde aquí hay una zona me separé un poco del micrófono donde están los dominicanos miren en esta calle que se llama chacabuca chacabuco si yo la de aquí ruta hacia aquí dice que queda a 21 kilómetros dice aquí en autobús pero a pie vamos a ver a pie cuando queda 18 kilómetros se llega entre hora y 40 minutos mira no está tan lejos pero a pies en un desierto sin agua sin nada y con los pies adoloridos de haber caminado otras zonas es una travesía casi imposible pero mucha gente la hacen lamentablemente para que borré vamos otra vez aquí ruta desde aquí hacia arica chacabuca chacaluta chacaluta o chacaluco bueno no la encuentro chacabuco miren aquí escúsenme esa travesía ella fue encontrada por aquí bueno ustedes ven que el mapa me traza el camino por la carretera pero lamentablemente por la carretera y si tú estás caminando ilegalmente te puede encontrar por lo tanto la travesía sería por estas partes de célticas por estas partes de célticas llena de arena con temperaturas extremas y ya yo calculo que fue encontrada por aquí porque yo digo esto bueno porque la noticia dice que fue encontrada cerca del aeropuerto de chacaluta entonces si ella se estaba transportando desde esta zona posiblemente fue encontrada aquí donde le digo lamentablemente esta es la información nada en nuestras condolencias a los familiares a los hijos la hermana de iray de abaldés conocida como nati por la pérdida de su familiar que salió buscando una mejor vida por la situación económica que se encuentra los países de latinoamérica en este caso república dominicana san cristóbal ya que la pandemia lo corté a propósito por youtube tiene tiene a muchos países en jaque y con la inflación y temas económicos bien feos así que nada vamos con la siguiente información la siguiente información es de un hombre que ahorcó a dos pollos en jaina en el municipio de jaina san cristóbal un hombre fue detenido por la policía nacional en san cristóbal por ahorcar con sus dos manos a dos pollos propiedad de un vecino el hombre apresado se trata de salvador luciano delgado de 44 años de edad residente en el sector los platanitos quitasueño jaina este cometió el hecho por supuestamente estar cansado de los ruidos provocados por estos animales que son propiedad del vecino jesús manuel custodio garcía de 42 años de edad el hombre fue atrapado en el justo momento en que realizó la acción delictiva o sea este fue apresado en el momento exacto en que tenía ahorcados los dos pollos la siguiente información es el apresamiento de un hombre oye lo que hacía transportaba malbetes falsificados que ya es ilegal pero oye como lo hacía dentro de la biblia de él él transportaba malbetes falsificados en su biblia bueno vamos con la información dice aquí que la dgi informa el apresamiento de un hombre que utilizaba la biblia para transportar malbetes falsos la dirección general de impuestos internos la dgi informó este miércoles el apresamiento de un hombre encontrado en flagrante delito mientras comercializaba malbetes falsos en la provincia de san cristóbal luego de una ardua labor de investigación en coordinación con los organismos de inteligencias del estado se produjo un allanamiento a la residencia del individuo donde les fueron ocupadas 67 malbetes falsificados muchos de ellos con numeración repetida múltiples veces el individuo cuya identidad se omite por razones legales portaba los malbetes falsos en una biblia para despistar a las autoridades y los vendía a un precio de 900 pesos cada uno el hombre fue sometido a la justicia este jueves 27 de enero y se profundizan las investigaciones para determinar otros posibles implicados en la falsificación de la etiqueta que avala el pago de impuesto al permiso de circulación vehicular vamos con otra información la siguiente información es sobre un niño de san cristóbal que se perdió en baní eternamente y tú dirás como así eternamente bueno el niño cayó en lo que es el bucle del infinito en el internet me lo acabo de inventar ese título pero que sucede bueno un niño fue encontrado en baní lo grabó un usuario que le preguntó pero niño tú estás perdido donde tú eres el niño es de san cristóbal tomó un bus una guagua de transporte equivocada para ir a san cristóbal y lo que llegó fue a baní allá grabaron el video se hizo viral los padres pudieron ir a recogerlo y ya lo tienen en su casa de lo más sano y salvo eso fue a principio de enero del 2022 pero que sucede ese video sigue circulando el niño ya se encuentra en su casa pero el video circula en whatsapp en las redes sociales a cada rato en un grupo mandan el video personas que no sabían del tema ven el video wow se sorprenden y los reenvían a sus amigos y a más grupos haciendo que el video coja vida eternamente este tipo de caso lo habíamos visto antes en cuando los tiempos de hotmail en ese correo electrónico veíamos carta cadena de personas que tenían cáncer o que tenían algún tipo de enfermedad terminal y solicitaban ayuda pero lamentablemente esa ayuda se solicitó hace años pero la gente seguía reenviando esos correos electrónicos a todos sus amigos para que ayudaran porque la gente dice bueno yo no puedo ayudar pero déjame reenviarlo para ver si alguien si puede apiadarse de esa persona y darle la mano entonces eso mismo eso mismo está ocurriendo con este video la gente ve el video y dice wow increíble déjame reenviarlo a los grupos a todos los amigos posibles para que encuentren los familiares de ese niño entonces la gente lo sigue replicando y replicando ya el niño hace mucho que está en su casa pero el video sigue con vida y sigue viral y lamentablemente yo creo que eso no se va a detener yo todos los días me levanto con varios mensajes de personas enviándome el video a mi y yo digo pero señores ya ese niño está en su casa y yo no lo sabía bueno parece que eso no se va a detener ahora mientras hayan personas que no lo hayan visto ese video va a seguir circulando así que pedimos a todo aquel que está viendo este resumen de todo sangre que si se topan con ese video ustedes lo están viendo en pantalla con la cara tapada del niño que por favor dejen de reenviarlo así que nada seguimos con el resumen de todo sangre llegamos al final del video solo te pedimos que por favor le des like te suscribas y si quieres deje un comentario cuando cuando inició el video les dije que en el pasado video vi algunos comentarios esos comentarios me llenaron de alegría sean buenos o sean de crítica no importa uno ve el comentario uno le dan deseos de continuar haciendo esto de traerles informaciones y entretenimiento porque no a youtube de san cristóbal de contenido del sur que hay muy poca información en las redes bueno digamos en youtube y nosotros estamos dando el paso así que por favor deje su comentario dele like y comparte el video también por whatsapp por donde usted pueda no importa así que sigan en las demás redes sociales en instagram sigan en facebook y en todas todas las demás redes sociales así que nada y 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 Gracias por ver el video.